¿Qué culpa tengo yo de haber nacido humano, con dos pies y dos ojos, con millones de glóbulos rojos, un cerebro y dos manos? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido libre, de haber llegado al mundo, entre lágrimas y desnudo, de la manera más simple? ¿Qué culpa tengo yo de crecer en un ambiente de confort y protegido, sin problemas añadidos, arropado por mi gente? ¿Qué culpa tengo yo de vivir en un lugar con sus leyes y sus credos, con sus tabúes y sus miedos que me quieren maniatar? ¿Qué culpa tengo yo que por cosa del destino sobrevivas a una guerra malherida por las penas, la sangre, el llanto, el grito? ¿Qué culpa tienes tú de luchar por lo que amas, aunque quedes sin aliento, caminando contra el viento sin tener miedo a nada? ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? De nadie es la culpa, esa es la disculpa que ponemos los dos. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienes tú? El mundo sigue girando, la cierra sigue bramando, el cielo sigue azul. Muchas gracias. Gracias. Gracias.